Con clases asequibles que conducen empleos bien remunerados, nunca ha habido un mejor momento para inscribirse en el Bronx Community College. Nuestro sistema de seguridad cibernética prepara a los estudiantes perfectamente para una carrera después de la pandemia. Después de apenas dos años y medio estudiando para ser un técnico de laboratorio médico en el BBC, podrías empezar a ganar 50 mil dólares al año. Nuestros asesores guían a cada estudiante del BCC en cada paso del camino. Inscríbete ahora y comienza tu futuro en el Bronx Community College. Gracias por ver el video.